Un día en que tuvimos miedo, hubo un día en que nuestro nombre se pronunciaba con temor, un día, un día que ya pasó, hay un tiempo que es hoy en que nos miramos al espejo con orgullo y emoción, hay días como este donde somos del tamaño del sueño que hicimos realidad vos y yo, este es el retrato del Medellín de hoy, del que se transformó, hemos dejado al olvido en la lista de cosas que dejamos de usar, tenemos presente el pasado y desde ahí empezamos a transformar, la confianza no se pide, la confianza se da y hoy vivimos en una ciudad que confía en ella misma. La voz de todos es la que Medellín ha aprendido a escuchar. Participar es el verbo que ahora podemos conjugar, así, sin importar de donde venga, cualquiera puede aportar sus buenas ideas a esta ciudad donde renace la dignidad. Y lo que queremos aquí es contribuir al éxito de este magnífico proyecto que es la Biblioteca de Santo Domingo, Javier. Bueno, yo creo que en relación al resto del país hay mucho más inversión, enfoque, participación y propiamente éxito en este proceso. A mí definitivamente pues es como un sueño hecho realidad, yo creo que también como celebrando la vida. Si el Medellín funciona como estos dos señores dicen que funciona, entonces puede funcionar, entonces este proceso va a caminar. La Reina y yo felicitamos a las autoridades de la municipalidad por su iniciativa. Construimos edificios que cambian la manera de pensar, construimos con sentido práctico y espiritual. Cada sitio nuevo es una apuesta por el futuro que hemos empezado a ganar. Lugares donde la vida nos llama a despertar. Levantamos construcciones que elevan nuestros corazones. En Medellín nos volvimos a encontrar. Vivimos en la ciudad de todos los nombres, de todos los nombres de quienes la habitan y la aman. Hay tantas maneras de decir Medellín. Medellín tiene nombre de mujer, de niños, de ejecutivos, de tenderos. Tiene nombres de maestras y alumnos. Tiene nombres de campeones, de evanistas, de campesino, de obrero. Incluso, tiene nombres de turistas, de forasteros. Tiene nombre de abuelo con experiencia y de nieta con expectativas. Hoy los titulares de prensa son distintos. Las noticias son otras. Hoy contamos una historia que nos gusta contar. Medellín tiene el color de los ojos que lo miran. Y el optimismo está en las miradas. Colombia necesito.